Sevilla podría tener dos mexicanos en sus filas. Además de Miguel Laiún, del que se desconoce si harán válida la cláusula de compra, otro futbolista azteca que estaría con los nervioneros sería Diego Reyes, según dos diarios sevillistas en España. Recientemente Diego dejó la concentración en el Mundial. Foto, ap semanas atrás, Matías Bungue, representante del canterano americanista, le confesó a Orgullo de Nervión que había contacto con los blanquirrojos y ahora el club lo ve como una ganga, pues concluyó su contrato con el Porto y llegará libre a cualquier club. Mientras que, según apunta el desmarque, Pablo Machín siempre juega con tres defensas centrales por lo que harían todo lo posible para llevar a Reyes. La liga no es un torneo desconocido para el mexicano, pues ya jugó con el español y Real Sociedad. Por su parte, el préstamo del Porto con el Sevilla por Laiún ya concluyó y no ha existido información oficial de cuál sería el futuro del lateral. Diego Reyes recientemente dejó la concentración de la selección mexicana, ya que no pudo recuperarse al 100%, por lo que no estará en el Mundial de Rusia. Reyes, canterano americanista, emigró al continente europeo en el 2012, cuando firmó con el FC Porto de la Liga de Portugal. En el 2015 fue cedido a la Real Sociedad de la Liga Española por un año, sin opción a compra. Después regresó al Porto, pero volvió a ser cedido, esta vez al español de Barcelona, para después regresar una segunda ocasión al FC Porto. En esta nota, Liga Europea Sevilla Diego Reyes. ¡Gracias!